La Caja de Compensación Familiar de Córdoba, CONFACOR, siempre a tu lado, presenta nuestra sección deportiva. Nuevamente el equipo 2016 de la Corporación Deportiva Área Chica le entrega una clasificación más a Córdoba y Montería. El onceno monteriano será el representante por esta región del país al torneo ponifútbol que se jugará en Medellín en noviembre próximo. Tenemos un proyecto, tenemos una visión y es hacer historia en el departamento con estos muchachos. Queremos hacer un buen papel en la ciudad de Medellín y con la gloria de Dios vamos a poder hacerlo. Los chicos de la 2006 de Área Chica vencieron en la final 4 goles contra 0 al representativo de Planeta Rica. Ambas escuadras llegaron a esta instancia de manera invicta. Área Chica consiguió su clasificación anotando cerca de 20 goles y recibiendo solo uno. La clave es el trabajo continuo, el trabajo y la humildad con que los muchachos han puesto la disposición para trabajar. Y nada, seguir con ellos trabajando. No hemos ganado nada, solamente hemos dado un paso a un certamen de gran magnitud. Esperemos hacer un buen papel y trabajar detalle a detalle para que no se nos escape nada y lograr un buen torneo en estos dos eventos que vamos a enfrentar. El compromiso se jugó el domingo anterior en las canchas del complejo deportivo Área Chica de Montería. Pese al resultado adverso, Planeta Rica fue un duro rival para los monterianos. Los chicos de Área Chica se comportaron a la altura del compromiso. Felicitaciones a este grupo de guerreros que con su trabajo, el día a día, la constancia que han tenido, ahí se ve reflejada en estas dos clasificaciones que hemos tenido. Área Chica tendrá dos compromisos en menos de dos meses. Ir a la ciudad de Cartagena por Córdoba a las eliminatorias del Baby Football en el mes de octubre y un mes más tarde en Medellín, el torneo nacional ponifútbol de la división menor del fútbol aficionado. Una nueva final se jugó este fin de semana en el torneo de minifútbol para mayores de 40 años del barrio Holanda. El equipo de Río Noticias de Uniformes Verde derrotó en esta instancia 3 goles por 2 al representativo de Ungidos por Dios en partido jugado este domingo en horas de la tarde. Gracias a Dios conseguimos el campeonato que era la prioridad de este equipo y guerriándola, metiendo ganas y actitud, logramos ganar esta final que era muy importante para nosotros al final cabo. Samuel Polo fue la figura del compromiso para la casa periodística. Anotó dos soberbios golazos de tiro libre que a la postre le darían la ventaja a Río Noticias. Polo se convertiría en la figura del compromiso final entre estas dos escuadras. Sí, gracias a Dios dos jugadas de tiro libre donde logró meterla y a cobrar. Robinson Negrete y José Petro anotaron por Ungidos por Dios, equipo que no se dio por vencido y después de ir perdiendo tres goles contra uno, supo levantarse y pudo empatar el compromiso. Pero el tiempo no le alcanzó. Sí, se llegó a la gran final y jugamos contra un gran equipo. Se dio todo en la cancha, pero desafortunadamente se perdió. Ellos también eran muy buen equipo y lo dieron todo y se dio la victoria para ellos. El tercer y cuarto puesto lo disputaron Colón Fútbol Club y los hermanos. El compromiso que iban ganando los hermanos 4 por 0 dio un giro inesperado en el segundo tiempo y Colón Fútbol Club con varios golazos iba poco a poco descontando y empató el partido para forzar la serie desde el punto penal. En esta instancia, el portero de Colón Fútbol Club fue más eficaz y detuvo el cobro para llevarse el tercer lugar. Desde que se conoció la noticia de la designación de Montería como sede del Mundial de Béisbol Sub-23, la administración municipal comenzó a trabajar de lleno en la organización de este evento que sin duda alguna será el de mayor envergadura deportiva que se haya visto en Montería. Estamos felices, de verdad, los que amamos el deporte, los que amamos el béisbol, que Montería ha sido escogida como subsede del Mundial de Béisbol Sub-23, que tendrá como sede principal Barranquilla y que se celebrará del próximo 17 al 29 de octubre. Estamos muy contentos, de verdad, que Montería sigue siendo escogida para estos torneos internacionales, un gran espaldarazo de la Federación Colombiana de Béisbol. El estadio 18 de junio, donde se llevará a cabo este magnífico Mundial, será sometido a un cambio extremo, acorde con las medidas que exige la WSBC para este tipo de certámenes mundiales. El alcalde Marcos Daniel Pineda García anunció que las obras iniciarán inmediatamente. Vamos a hacerle unas adecuaciones menores, vamos a sacar un contrato de cuantía mínima, por el tiempo ya no da hacer un proceso largo de licitación, vamos a hacer unas inversiones menores, pero va a servir mucho para adecuaciones, la tonería, pintura, aires acondicionados que nos los exigen, los clubhouse, bueno, temas de humedad, de humedad, todos los detalles que tiene el estadio se van a coger y ponerlo a tono para este importante torneo. La WSBC ya definió los grupos para este Mundial. En la ciudad de Montería se asentará el grupo B con Corea, Australia, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y la República Checa. ¡Suscríbete al canal!